Yo no tengo necesidad de pasar estos tres días en calabozo sin comerlo y sin beberlo. Mira, nosotros somos los peludos, vale. Si uno de los peludos, o dos, o tres, o cinco, cometen un delito, que vayan a por ellos, a mí me da igual que sea sobrino, primo, hermano, tío, o sea, no me importa, pero si son culpables que los paguen ellos. Pero, ¿por qué tenemos que pagar toda una familia entera de 50, 60 o 70 personas? O sea, no lo veo lógico. La semana pasada la Policía Nacional detuvo a un hombre denunciado por una mujer por llevarse a su hija de 12 años sin permiso desde Mallorca. El hombre, además, estaba requisitoriado por su posible implicación en una tentativa de homicidio en Paloma de Mallorca. La niña se puso en contacto con su madre y le dijo que estaba en un municipio de Murcia llamado Molina. Paralelamente, la policía local de Molina, al identificar a un conductor que había estacionado mal su coche, le saltó una alarma por otra requisitoria, también de Mallorca, contra el individuo y procedieron a su arresto. Más que una banda, somos una familia. Los detenidos son miembros de la familia de los pelúos. Es una familia muy numerosa y muy temida. Están viviendo en las Islas Baleares. En concreto, dentro de las Baleares, ellos están afincados en Palma de Mallorca y dentro de Palma de Mallorca están en el barrio de Songoleu. Es una zona socialmente deprimida y conflictiva. Allí, de hecho, hay una guerra de clanes entre los pelúos, los serif, los pescaos y también los manzanos. Según las crónicas periodísticas, esta guerra habría comenzado, al parecer, por el control de los garitos de venta de droga y el mercadeo de pisos ocupas. Nuestro nombre ha sido manchado porque nos tienen como criminalistas, ¿vale? Porque nos relaciona con algunas muertes. Nos tienen como que somos ocupas. De esto solamente es una persona. Es una persona de un miembro nuestro, de los pelúos. Es una persona que la ha hecho no toda una familia. Nos tienen como engañadores, estafadores. Nos tienen como una serie de cosas, el cual todo es negativo. No es una verdad de que todos los miembros de la familia de los pelúos han hecho este procedimiento de abrir casas y de alquilarlas. Nuestros compañeros de la televisión autonómica Balear nos han hecho llegar un amplio reportaje realizado con los pelúos después de que varios episodios de violencia callejera levantaran el interés periodístico sobre este grupo y su origen. Esto estamos hablando de hace cinco generaciones aproximadamente. Alrededor de cien años. El tema de los pelúos fue porque había un miembro de estos hermanos que llevaba, el hombre llevaba un abrigo de pelo. ¿Quién es gitano? Dice, sí, ese del abrigo de pelo, el pelúo, ese gitano del abrigo, el pelúo. Hombre, miedo no. Al revés, la gente que nos conoce nos quiere. A lo mejor quien no nos conoce puede decir, los pelúos dan miedo, pero quien nos conoce sabe que nosotros somos gente buena. Como consecuencia de esa guerra entre clanes, la Policía Nacional llevó a cabo varios arrestos. Se identificaron como policía a uno de mis sobrinos a punta de pistola a lo bajo del coche. No nos dejaron a nadie salir de casa. Y cuando entraron con la orden de registro empezaron a registrarnos a los hombres a un lado, a las mujeres a otro lado y ahí de última a los chiquillos, a los niños pequeños. Venga, ponese toda la pared, venga, todos en la pared, arregistrando a los niños. Y entonces dijeron a las mujeres, oiga, que vamos al colegio. No, no, de aquí no sale nadie. Los niños no. Oiga, que vamos a perder colegio. Que no sale nadie. Allí en la jordurica temorizados, los niños llorando, de 4, 5, 6 años. La Policía Nacional realizó nueve registros en viviendas donde se llevaron todo tipo de pruebas. Fue en otoño de 2021. La policía se ha incautado de varias armas de fuego, armas blancas y vehículos de alta gama. Hubo una treintena de arrestados, incluyendo mujeres. Nervios que he tenido, que me cogieron detenidas, me llevaron un calabozo que la embarazada no puede estar detenida. En un calabozo, ahí encerrada con rejas, no me sacaban ni siquiera a dar que me dara el aire. ¿Te sentiste como una delincuente? Fatal. Y nada, y después, aún encima, no ha habido pruebas, no han sacado nada, y los tienen detenidos y todo. ¿Para qué? Desde junio de 2021 arrancó una guerra entre los pelúos y los serif por vieja rencía de sangre. Mientras, grupos de africanos ocupaban Songoleu, su barrio, y copaban el mercado de venta de drogas. Se acusaba a los pelúos de estafar, de ocupar pisos y revenderlos a otros ocupas, algo que ellos niegan. Tres sacos, cinco euros. Venga, tres saquitos, cinco euros. O si quieres uno, dos euros. Los pelúos no son peligrosos. Lo que pasa, mire usted, la joventud, pues claro, las criaturas, no hay trabajo. Claro, tienen que buscar su vida. Claro, que un joven ha cometido algo, yo lo reconozco, oígame. Sí, donde hay muchos, pues siempre hay alguno que, pues un joven que ha cometido, que a lo mejor ha abierto una casa y a lo mejor ha alquilado. Está mal hecho, pero por favor, que pague él. No todas las familias, no todos. Presuntamente, varios miembros de este clan se apropiaban de pisos usurpándolos. Los pelúos eran extorsionados. Si pagaban grandes sumas, se iban. Si no, lo alquilaban a terceras personas a los que también exigían pagos mediante amenazas. Que yo no digo que hayan cogido y hayan alquilado un piso y tal. Sí, 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 porque sinceramente ha habido momentos que uno de la familia cogió y alquiló un piso, han dado tres pisos y tal. Vale. Según nuestro abogado, no es delito como para entrar en prisión. Que le pongan su murta, que le pongan lo que tenga. Pero lo que no pueden decir es, los pelúos, el clan de los pelúos, se dedican a la inmobiliaria, a la estafa. No, el clan de los pelúos no, porque es que el clan de los pelúos somos 50 personas, que si aquí en Songoleu o en Parma hay 200 pisos de Ocupa, no quiere decir que todos sean de los pelúos. A lo mejor, mira, yo tengo a mi hijo que vive en Ocupa, ¿vale? Y a lo mejor podemos tener 7, 8, 10 pisos de Ocupa. Mucha gente que cuando comete cualquier causa, o bien que se meten en pisos, o bien que le roban a cualquiera, para que no sean molestados por nadie, lo primero que se identifica con nuestro nombre diciendo yo soy de los pelúos. Y esto es verdad porque esto se ha extendido. En la intervención policial sellaron múltiples objetos de cerrajería, material eléctrico para pinchar la luz, así como armas de fuego con munición, armas blancas prohibidas, presumiblemente también para extorsionar, así como también importantes cantidades de dinero. Los pelúos afirman que su riqueza proviene de la venta de coches. Precisamente durante la operación se incautaron de varios vehículos de alta gama, como muestran estas imágenes tomadas por la Policía Nacional. Como consecuencia precisamente de esa presión policial y también de la guerra de clanes que se estaría viviendo, algunos de los miembros de los pelúos han tomado el camino de la diáspora y desde las Islas Baleares se han venido, o se habrían venido a la región de Murcia, en concreto a los municipios de Molina de Segura y de Alguazas. Y volvemos a Molina. Allí, el viernes pasado, coincidieron los dos detenidos arrestados en circunstancias distintas, pero por lo mismo presuntamente por ser miembros de los pelúos y tener requisitorias pendientes. Finalmente, el juzgado número 2 de Molina de Segura, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión de uno de ellos después de escuchar a los dos arrestados por videoconferencia. El otro quedó en libertad. El que fue a prisión fue el denunciado por sustracción y tentativa de homicidio. De nombre, Jonathan.